Bueno, sí, meteme en la perra. ¡Ahí está, Foxy! ¡La puta que te parió! Es una pena que no haya grabado el video cuando pasé el quinto, porque tuve mi momento de descarga cuando dije Sí, lo pasé, esto es Esparta, la puta madre y algo por el estilo. Pero bueno, sexta noche. Puto. Foxy, ven a mí. Ya estoy un poco más inmunizado, se nota, ¿no? Foxy, es el primero en atacar, es el más activo. Lo demás son pasivos. No me lo esperaba, chica. ¿De boca? ¿Ves a la boca de cinco segundos? No. Si me salta la ficha. Ya tengo una del lado izquierdo. ¡Uh! ¿De la que sacé? ¿Ves ahí está el puto de voz de... Foxy, pórtate bien. ¡Opa! ¡Ah! ¡Chota! No me la esperaba. ¡Genial! ¿Se murió o qué? ¡Ah, Foxy! ¡Ah, wonder Foxy! Hablando Foxy. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Lo que no, bitch! Dale, boludo, lo que puedo mover es que... ¡A, W, A, S, D! ¡Hola! ¿Me estás dando consejo? Ok, lo voy a matar entonces. ¡Ah! ¡Ay! Pero ya están todos muertos. Ok, vení Foxy. ¡Sí, sí, sí! Tarde un poco. No sé. Vamos a ver. No sé cuál es el lapso de tiempo que te permite... ¡Uh! Chance, no. Cero, cero, cero. ¡Ah! Lito, atroden. ¡Uh, pete! ¡El púlpete es el peor! ¡Vení, puto! Me duele la mano, este. Y no por la paja, porque soy el surdo. Yo uso la mano en el moscó a la derecha. ¡Ah! No, no me voy a ir a descansar. ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Ah! Por lo general es el ruido que hacen los animatrónicos cuando hacen jumpscare, ¿viste? Mil perdones por no hablar, ¿no? Pero es un juego que requiere de mucha concentración. Estamos hablando de la noche seis. Sí, 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 sí. ¡Uh! Como en este momento, exactamente. A ver. ¿Otra vez? ¡Puta, Foxy! ¡De vuelta! Es el mejor, Foxy. Es el que... Uno de los pocos que me logra esta mierda de vuelta. Le agarró altrosis en la pierna a Freddy, boludo. ¡Mirá, mirá! Están todos calientes. ¿Qué ahora parece? ¡Pupex, no? ¡Puta! ¡Mirá, mirá los ojos! ¿Cuándo ataca? ¡Qué, boludo! ¡Te agarró cáncer! ¡Mirá! ¡Lo mató! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Me agarró cáncer a Freddy! ¡En todo pecho! ¿Lo siente? ¡Pim, pim, pim, pim! Ya estaba a punto de taralear porque estaba agrandado. O sea... ¡Uh! ¡Sanfé! ¡Uh! ¡No! ¡Se me cerró! ¿Qué fue eso? ¡Puta madre! Que lo revés parió. Escuché un ruido. Pero creo... No sé si eso es un glitch o qué. ¡Chica! La hermosa. Es un sol chica. ¿De dónde está el fin de los días? No tuve tiempo de revisar la derecha. ¡Vale, vení! ¡Concha! ¡Ya sabía que iba a venir! Aparece ahí... ¿Sabes eso? Me viste y me viste poniendo la máscara. Después aparece... Con los skaters así. ¡Hola! Y se desaparece... Se teleporta. Me olvido de Bonnie. ¡Hola! ¡Joder, mi puta! ¿Ves? El Golden Freddy ahí estaba. ¡Otra vez! ¡Concha de tu hermana! ¡Tiene cáncer Freddy! ¡Puta madre! ¡Desatento! ¡Desatento! ¡Ya sé que tengo uno ahí! ¡Vení, puta! ¡Sata! ¡No me da el tiempo! ¡Ay, Foxy! ¡Ay, no! ¡Hola, chica! ¡Sí, yo te quiero! ¡No te preocupes! ¡Vení! ¡Lo reprodujo completo, eh! ¡Con la boca así de grande le entra toda entera! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, la concha tuya! ¡Puta madre! ¡Ok, vení, vení, puta! ¡Hijo de mil puntas! ¡Piri, pi, pi, pi! ¡Vamos a dar un poco de cuerda! ¡Ahora sí! ¡Ay, qué pasa si no hago nada! ¡Vení, puta! ¡Subo y abajo! ¡Subo! ¡Ajá! Me pasa que sería lindo poder compartir un video a un cálido decente. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Bienvenido a la pobreza tercermundista. ¡Qué pareja! ¡Puta! Bueno, me acostumbro a que... Ya reaccionó a los ruidos también. ¡Foxio ya! ¡Bonnie por acá! ¡Ah! ¡Conchuda! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡A esta sí que no! ¡No! ¡Estaba ahí nomás! ¡Estoy on fire! ¡Ya estoy parcialmente inmunizado a esto! ¡Es genial! ¡Ahora puedo disfrutar del juego más que... Pensar que hice un mod para esto con el arma del escopeta dolecáneo de Lua Ser, ¿no? Igual no sirve de nada. ¿Quién no quisiera pegarle un escopeta de un mod de bucho? ¡Oh! ¡Puta madre, Foxy! ¡Eso se lo ilumineé hace un ratito! ¡Ja! ¡Ja! Pero... ¿Sabes que lo que pasa es que... ...que el... ...este... ...este no activa la alarma, entonces yo pensé que era Foxy... ...y quise iluminar y en realidad era... ...el matumbo este... ...Valdefreds. Ni siquiera pude ver el Shamskirme. Mi reacción fue taparme la... ...la cara. ¡Hola, puto! Para mí siempre va a ser... ...Bebe el puto. ¡Hija puta, Foxy! ¡Vamos! ¿Qué puede ser? Está bien que estoy desatento, pero... ...tampoco para que te guste, ¿viste? Está bien que soy irresistible, pero... ¡Ey! ¡Pero apunta un poco más abajo! ¡Puedo perder la pija, pero no la vida! ¡Ja, ja! ¡Tremendo! ¡Sí, sí! ¡Estuvo bueno ese! ¡Pero apunta en que esta si tardé! ¡Sí, puta! ¡Ya sé que no estás! ¿Me voy a poner la máscara? ¡No, la cámara! ¡Y estaba chica ahí, boludo! ¡Me quería andar entre dos, partusa! ¡Ok! ¡Ok! ¡Apartate, Bonnie! ¡Venga, chica! ¡Safé! ¡Uy! ¿Y esta? No sé, ¿eh? ¡Fu! ¡Lonfire! ¡Ah! No revise la derecha ¡Joder, puta! ¡Mi copa! ¡Ay, qué sé yo! ¡Como sea! ¡Bye, bye! ¡Uff! ¡Te acabo de robar la cámara! ¡No sé yo! ¡Después voy a seguir probando!